Queridos amigos, Centroamérica cuenta en este ciclo de charlas y conversaciones que ha tenido tanto éxito hasta hoy. Iniciado con motivo de la pandemia, se complace muchísimo en presentar a una de las grandes figuras literarias de América Latina, el poeta venezolano Rafael Cadenas, que es también poeta de nuestra lengua, en mi criterio, uno de los más grandes. Ha ganado el premio Reina Sofía de poesía entre muchísimas de las preseas y a todos nos conviene repasar su poesía siempre para entender lo que es la belleza en el uso de las palabras. Su conversación, la conversación de este gran poeta nuestro, de nuestra lengua, repito, va a sostenerla con Roberto Carlos Pérez, nicaragüense, que además de músico, académico, escritor, ensayista, es un hombre acucioso y él mismo amante de la poesía de Rafael, de manera que será un buenísimo entendimiento entre los dos para que conozcamos la obra de este gran poeta desde la perspectiva en que él pueda explicarla. De manera que los dejo con ellos y muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Centroamérica Cuenta y Autores en Cuarentena le doy la bienvenida al señor Rafael Cadenas, nada más ni nada menos. Él es poeta, ensayista y profesor universitario venezolano. Nació en Barquisimeto en 1930. Formó parte del grupo Tabla Redonda de Latinoamérica a comienzos de la década de los 60. En 1985 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en 2009 el Premio Nacional de la Feria Internacional de Literatura en Lenguas Romance en Guadalajara, México, entre muchos otros. También el Poeta Cadenas fue galardonado en 2018 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. ¿Qué más podemos pedir de un poeta que lo ha abarcado todo? Desde el ensayo, la poesía y que ya tiene muchos caminos recorridos. Rafael, antes que nada quiero darle las gracias a Centroamérica Cuenta de nuevo, al señor Sergio Ramírez Mercado, a las personas que están detrás de esta conversación, a Ana Valeria Cuadra, a Claudia Neira y sobre todo a Andrea Nolasco, que nos ha ayudado mucho ahí en Caracas para que la conexión se dé. Rafael, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Encerrado, claro, como estamos todos. Sí, estamos. Estuviendo y no haciendo lo que debo es revisar lo que tengo que no se publicó en su tiempo y realmente deseo reunir todo eso y publicarlo, aunque eso en este momento es muy difícil, sobre todo en Venezuela. Yo sé. ¿Qué lee en este momento? ¿Qué lee en este momento el señor Rafael Cadenas? ¿Cuáles son sus lecturas? Estoy leyendo mucho sobre física, los descubrimientos que han realizado los científicos. Yo creo que eso hay que divulgarlo porque puede cambiar la visión que tenemos del mundo. Realmente se conoce poco. Claro. Hay personas que ni saben que el sol es una estrella. Yo digo que el sol es la única estrella que no se ve de noche. Mira, pero antes de seguir, hay una frase de Whitman que resume lo que yo pienso. Él dice, no conozco nada que no sea milagro. Claro, milagro no en el sentido corriente. Como él mismo dice en uno de sus versos, la rana es un milagro como el viaje de las estrellas. Claro, la palabra milagro, de manera corriente, tiene un uso diferente, ¿no? Pero esa frase me resume bastante a mí. Yo vivo de asombro en asombro. Con todo lo que veo, con todo lo que veo, miro y remiro al alrededor, en el fondo es también mirar el universo. El universo, o lo que llamamos realidad, está en nosotros. Eso lo percibimos a través de nuestros sentidos. Ya no vale, el poeta y pensador del romanticismo alemán, decía, el universo está en nosotros. Y eso que él no sabía nada de lo que se ha descubierto después. Es decir, somos inseparables de lo que es la realidad, y esa realidad la vemos como externa, cuando realmente, en el fondo, no hay diferencia entre esa realidad y nosotros. Además, la realidad es muy dura. Y eso ya lo decían los estoicos. Por eso recomendaban vivir en el momento presente. También Goethe decía lo mismo. Y hoy, los pensadores, eh, que vienen de la física hacia el misticismo, insisten mucho en esto también. Después te nombraré algunos de estos científicos. Pero, por ejemplo, Antonio Machado ya hablaba sobre la necesidad de estar ahincado en el presente. A mí me gusta mucho la poesía, por supuesto, de Antonio Machado, pero admiro bastante su proceso. Lo he leído mucho y creo que la prosa, contrariamente a lo que piensa mucha gente, es tan difícil como la poesía. Como tú eres nicaragüense, te quiero contar que en la época, digamos, de mi juventud, mi lara, junto con algunos amigos, teníamos un pequeño grupo. Y con el novelista Salvador Garmento, solía leer mucho Arruendario, a tal punto que todavía me estoy de memoria a poemas de Arruendario. Aquel fue, digamos, el poeta que me permitió pasar del romanticismo a la poesía propiamente moderna. Claro. Después te hablamos de lo que es el romanticismo, según Novali, porque el romanticismo alemán es muy importante. Los poetas alemanes eran también pensadores. Y tuvieron intuiciones muy importantes. Las intuiciones aparecen desde el periodo de los presocráticos hasta el siglo XIX. Claro. Rafael, una de sus realidades y una de las constantes en su obra ha sido la lengua y su uso. Por ejemplo, en 1984 usted escribió una serie de ensayos titulados en torno al lenguaje, que mostraban lo que usted llamó la quiebra del lenguaje, ¿no? Sus ensayos presagiaron lo que hoy ya es una realidad. El lenguaje se ha vuelto, el mal uso del lenguaje se ha vuelto endémico. Por ejemplo, a casi 40 años de esos ensayos, el Spanglish abunda, los anglicismos abundan, el gerundio se está perdiendo, se emplea muy mal, por regla general. El subjuntivo casi ya lo olvidamos. Una de las faltas que usted apuntó y que reduce nuestra riqueza idiomática fue la escasa lectura de los clásicos. Y usted está hablando de los clásicos en este momento. Quisiera citar una parte de ese ensayo suyo que me parece maravilloso y muy hermoso. Dice usted, supongamos que nuestro idioma actual vaya distanciándose cada vez más de aquel en que están escritas las obras clásicas de la literatura, o aún me aventuro sin titubear las modernas, y alguien que no sea un lector e intente leerlas, ¿no sentirá que están en una lengua extraña, casi muerta? Es lo más probable, y qué descorazonador, porque esas obras están en una lengua más viva, más abundante y más rica que la usada por nosotros en la vida corriente. Fin de cita. Eso lo escribió usted en 1984. La lengua no es solamente un medio de expresión, sino también sabemos que es un medio de interpretación de la realidad. Nos hace conscientes de nuestro entorno, ¿no? Desgraciadamente, las explicaciones en torno a la lengua hoy no encuentran público. Y si a alguien se le corrige por una palabra determinada, se ofende. ¿Cómo el público de 1984 aceptó esos ensayos oídos que a mí me parecen de una sinceridad increíble? Ese libro lleva siete ediciones, lo que revela el interés de mucha gente sobre el problema del lenguaje, que cada día está en descenso. Hay profesores, por ejemplo, de bachillerato que me cuentan la licitación de los jóvenes en cuanto al lenguaje. No conocen el significado de palabras que para nosotros son corrientes. Y aquí ha habido un descenso en cuanto a la educación. Pero no quiero adentrarme en ese problema por ahora. Claro. Sí. Ese es un aspecto del lenguaje. En el cual no existiría el hombre, el ser humano, mejor dicho. Claro. O el animal humano, como le gustaba decir a Salvador Pánica. Es decir, que la lengua es fundamental porque de ella depende todo lo demás. De manera que en la educación habría que darle primacía a la lengua, que es el fundamento de todo lo demás. Y eso no está pasando. No está pasando. Las humanidades van en declive, Rafael. Los claustros universitarios, las humanidades están en declive. Y ya en vez de enseñar literatura, por ejemplo, enseñan estudios, otras cosas que no son literatura. Y sobre todo los clásicos están quedando atrás. Y ese es el gran problema que usted apuntó en 1984. Ah, pero pensar en que los jóvenes lean los clásicos es demasiado. Yo me conformaría con que leyeran a los doctores modernos. Porque para leer a los clásicos necesitarían la ayuda de alguien que los llevara de la mano para que pudieran leerlos. Claro. Claro. Rafael, una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta. Su poesía pareciera rondar en torno al decir, ya hablando ya específicamente de sus poemas y su poesía, de toda su obra, pareciera rondar el decir como si el decir, en este caso, la poesía tuviera existencia propia y esté indesolublemente ligada al ser humano. El primer poema de una isla dice lo siguiente, y le leo ese poema que a mí me parece maravilloso el poema. Dice su poema, Si el poema no nace, pero es real tu vida, eres su encarnación, habitas en su sombra inconquistable, te acompaña, diamante incumplido. Pareciera usted decirnos, don Rafael, que la poesía abarca todo lo concerniente a la vida humana y más allá. Nos sirve para salvarnos de los dolores y penas de la existencia a fin de vivir auténticamente. ¿Es así como lo ve usted? En parte sí, pero no hay que exigirle tanto a la poesía. Yo creo que el papel de la poesía es abrirle los ojos a la gente. Porque es otra dimensión a la cual la gente no está acostumbrada. Claro. Sí. Lo que pasa es que se lee muy poco. Y sobre todo la poesía tiene pocos lectores. A veces, aunque aquí hay un gran desarrollo de la poesía joven, siento que se escribe para los otros poetas. Esto lo estoy diciendo un poco contrariando lo que ocurre con frecuencia aquí. A pesar de las condiciones en que vivimos, mira, hay muchísimos poetas jóvenes. Cuando se hace, por ejemplo, un concurso, pueden llegar hasta 700 poemas de jóvenes de todas partes, incluso afuera de Venezuela. Pero sobre todo de aquí del país. Eso indica el desarrollo de la poesía que se parece un poco al que tuvo la música hace algunos años. Otro asunto que tengo que tocar. Sabemos que sin lengua no habría ser humano. nada. Y la importancia de la ley. Claro. Y a que las cabezas se forman mediante la ley. de la lengua. Y incluso Orwell, a mí me sorprendió porque él dice en uno de esos ensayos sobre la política y el lenguaje inglés, que el caos actual tiene mucho que ver con la decadencia del lenguaje. Y que se podría mejorar la situación comenzando por lo verbal. Es decir, volviendo a darle al lenguaje la importancia que tiene. Ahora, lo que te iba a plantear que ya es salir de un poco del que hablamos. Recuerda eso hoy ya es un lugar común. Es algo que viene de costis. La palabra no es la cosa. El mapa no es el si tú tienes una experiencia y la describes de manera perfecta esa experiencia es tuya y de más nadie. Claro. Te voy a poner el ejemplo de la flor. La palabra flor yo no sé cuántos siglos tiene. Habría que buscar en el diccionario para ver cuándo nació esta palabra. Pero la flor languidece se cae se seca y se cae. En cambio la palabra flor es la diferencia que hay entre el lenguaje que cambia muy lentamente y la realidad se cambia con mayor rapidez. Qué hermosa observación. Qué hermosa observación. Sí, conviene recordarlo. Claro. Porque el lenguaje es todo un mundo pero no puede ofrecernos la realidad tal como es. Claro que sí. La realidad es una Sí. Don Rafael, quería hacerle una pregunta. Quisiera hacerle una pregunta. Se dice que el triunfo de todo poeta es que sus poemas pasen al anonimato y se quiebren en versos y pasen al habla cotidiana. Hoy escuchamos todos los días, por ejemplo, a mí me pasa que en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, escucho juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, sin saber que son versos de Rubén Darío, o en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, de Ramón de Campoamor, o en el ámbito anglosajón, abril es el mes más cruel, ¿no? O voy a mostrarte un miedo en un puñado de polvo. Desde 1963 hasta hoy resuenan versos sueltos de un poema suyo que se llama Derrota, por ejemplo, hay un verso muy famoso que dice, yo que no he tenido nunca oficio, ese ya se ha desprendido, se ha vuelto parte del habla cotidiana, u otro, o que he sido humillado por profesores de literatura, y así, sin embargo, en Derrota, usted parece alzarse de lo propio de modo triunfalista al decir, y otro es otro verso también muy visitado, me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Tal afirmación parece oponerse a su poema Fracaso, en el que usted renuncia a todo tipo de triunfo o éxito para coexistir con ellos, ya que son parte de la vida misma. Esto marcaría el resto de su obra. ¿Puede hablarnos de estos dos poemas, la diferencia entre derrota y fracaso? Bueno, fracaso, a pesar de su nombre, contradice mucho a derrota. Derrota fue escrita en un estado de mucha depresión y ocurre a lo largo de la vida lo que lo que he hecho es contradecida de derrota. Por ejemplo, en derrota yo hablo de las guerrillas de manera favorable, digamos, y hoy pienso de modo muy diferente. Creo que ese es un error. y hay otros versos que afirman también cuestiones que mi propia vida contradice. porque es cierto que no ha ido a la India aunque he leído mucho sobre el pensamiento oriental y sobre todo a los pensadores actuales que se han acercado desde la ciencia a lo místico como por ejemplo Miguel pero hay otro por ejemplo Rijo Capra tiene un libro que se titula El Estado de la Física David Blanc tiene varios libros entre ellos hay uno sobre el infinito pero a pesar de todos estos descubrimientos desembocamos en un gran misterio el universo y nosotros somos un gran misterio eso no le gusta mucho a los cientificistas pero los científicos ya piensan en eso claro hay una palabra Rafael anglosajona terrible muy en vogue en estos días para calificar a un fracasado por ejemplo se trata de la palabra loser en inglés no es el peor insulto que alguien pueda recibir en las sociedades contemporáneas sin embargo en su poemario memorial abundan títulos como insomnio mal camino sin andar angst temor dificultad etcétera usted se reconcilia con estos poemas y lo que resulta es lo opuesto sale usted como un ganador pues como dijo machado como usted citó caminante no hay camino se hace camino al andar qué le puede decir usted a esos jóvenes de las sociedades de consumo las sociedades de la era electrónica que todo es idéntico y se ha perdido la identidad la individualidad que si no están en la muda cada empresa es epíteto un loser y que no lo acepta muy bien y más bien los conduce a grandes depresiones y hasta el suicidio por cierto yo viajé mucho por España con mi esposa pero no solo por España también estuve en Centroamérica en Estados Unidos en Colombia en Argentina yo viajaba con ellos siempre y en una oportunidad leí junto con el poeta Gamoneda en lo que es hoy el museo de Antonio Machado en Segovia por cierto la ciudad donde yo nací se llamaba originalmente la Segovia de Barco oh wow ahora que dice la pregunta tuya era recuérdame si le recuerdo la pregunta sobre el epíteto loser el epíteto loser que para tildar a un fracasado ahora porque no toca en sus poemas hay títulos por ejemplo en el poemario memorial abundan títulos como insomnio mal camino sin andar angst temor dificultad etc y usted se reconcilia con esos títulos y con esos poemas como si fuera normal el fracaso y usted hace el fracaso un triunfo que le puede decir a esos jóvenes de las sociedades contemporáneas en donde si no están a la moda o no están en lo que es entran en profundas depresiones y no hayan como lidiar con ellas e incluso llegan al suicidio la palabra luz a mí me parece detestable es detestable que uno y yo yo nunca uso por ejemplo palabras como triunfo éxito etcétera incluso traduce un breve poema de 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 Loren en que eh critica eh la idea de triunfar 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 ya estamos cansados de esto es decir que que es muy superficial eso de de triunfar fracasar esa 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 palabra lúster o lúster eh realmente hace daño porque divide a los seres humanos en ganadores y perdedores y quería hablarte también de un problema muy grave hoy con el desarrollo de las comunicaciones la verdad es que todos debíamos ser cosmopolíticos pero continúan los países eh el ego de los países en pugna con otros países cuando ya eso eh está superado yo pensaba que por ejemplo un astronauta no ve fronteras de la tierra pero cuando aterrizza entonces reaparecen las naciones entonces los nacionalismos las religiones las ideologías lo que hacen es dividir a los seres humanos ese es un hecho que está a la vista y no hay manera de que eso a menos que haya eh un cambio de mentalidad yo creo que la tarea principal de los jóvenes en este momento es la defensa de la democracia amenazada por totalitarismo de izquierda y de derecha y es que todavía se pueden usar estos términos porque el sabor pánico los llama fósiles eso de izquierda a derecha y eh un pensador como Carl Jaffer fue un gran defensor de la democracia yo creo que habría que volver un poco a a leer lo porque en él era casi una obsesión y hay un una una reflexión de él que es demoledora él dice no hay ninguna concepción valedera del mundo hoy no hay una concepción valedera del mundo hoy esto hecha por tierra todas las concepciones en las cuales la gente quisiera tomarme el tiempo Rafael de leer un poema que está en notación en anotaciones que habla más o menos de las religiones y de lo que estamos hablando en este momento si me permite leer su poema que es un honor para mí dice el poeta moderno habla desde la inseguridad no tiene más asidero que la vida seguramente una voz queda le dice en los adentros la época de las causas terminó ya no puedes aferrarte a religiones ideologías movimientos ni siquiera literarios se acabaron las banderas pero este desengaño lo libera para luchar en otra clave por lo que religiones ideologías movimientos dicen defender lo religioso lo humano lo valedero esa voz que parece la del nihilismo podría ser más bien la voz de la vida que desea recuperarnos la ideología son una prisión mental las religiones se suponen se suponen que buscan la unidad y realmente dividen también a los seres humanos y el otro factor que divide es el nacionalismo como ya dice claro es lo que pasa cuando una persona tiene una ideología está atado a ese pensamiento entonces pierde la independencia la capacidad para pensar y eso ocurre mucho hoy es decir que la ciencia ha avanzado muchísimo pero la humanidad permanece algunas veces en la edad médica por ejemplo hay países medievales el problema es que tiene armas atómicas claro no voy a usar ninguno pero esto lo lo vemos constantemente de manera que cuando Jasper habla sobre la democracia incluso usa una expresión que viene de la religión él dice hablando sobre el cambio de mentalidad se requiere una conversión es decir abandonar las creencias tradicionales y situarse en la actualidad no estoy criticando a los creyentes porque si alguien con una creencia vive bien pues eso hay que respetarlo claro otra pregunta a todos estos problemas estoy metido en esto si hago lo que debo hacer porque me pongo a leer que es revisar los papeles que se han debido publicar hace años pero por cierta dejadez de mi parte y también dificultades externas no se pudieron publicar y en algún momento esos poemas saldrán a la luz sí eso espero sí estoy pensando en dedicarme a eso sí Rafael una pregunta y una observación a la misma vez su poesía es profundamente llana y pareciera alejarse entre comillas de la lírica sin hacerlo por supuesto incluso con un lenguaje sencillo capaz de ser asimilado por el más lego de los lectores usted pareciera decirnos que la lírica está en el escueto en lo natural en lo accesible no se trata por supuesto creo yo de lo que Roberto Fernández retamarca llamó conversacionalismo es más bien un pacto creo que usted entabla con el lector para que la lírica le dé un golpe de costado y le llegue y como una melodía fácil de digerir no es tan complicada ¿cómo reconcilia usted un lenguaje llano natural con esa lírica tan elevada que encontramos en algunos poemas que quisiera leer para que el público sepa de lo que estamos hablando pero ojalá que dé tiempo ¿cómo reconcilia usted eso de hablar llanamente pero con una lírica elevada y mira no te contesté tu pregunta sobre memorial realmente memorial salió intemperie en intemperie se nota mucho la depresión de la cual surgió y memorial es como ya un poco una salida de ese estado depresivo y después vino un cambio en el sentido de escribir poesía breve no son haiku la gente a veces confunde el poema con el haiku pero ese cambio tiene que ver con mis lecturas de los autores que he mencionado en una poesía aparentemente sencilla pero hay personas que me dicen que no es así que les cuesta verla no en todos casos lo que estoy escribiendo está en esa dirección si puedo leer un poema suyo su ars poética podemos leerlo yo después voy a leer un poema yo tengo una serie de poemas dedicados a Rilke ah no entonces quiere leer usted lo escuchamos a usted mucho mejor escucharlo a usted si quiere puede leer lo que quiera ok vamos a leer un poema que en cuanto a la 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 claro vamos a escucharlo usted pero permítame leerle este poema al público déjeme lo busco una vez más porque esperé que nos rellera eso déjeme un segundito dice es su ars poética este proviene de intemperie y dice que cada palabra lleve lo que dice que sea como el temblor que la sostiene que se mantenga como un latido no he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es esto me obliga a oírme pero estamos aquí para decir verdad seamos reales quiero exactitudes aterradoras tiemblo cuando creo que me falsifico debo llevar en peso mis palabras me poseen tanto como yo a ellas si no veo bien dime tú tú que me conoces mi mentira señálame la impostura restrégame la estafa te lo agradeceré en serio enloquezco por corresponderme sé mi ojo espérame la noche y divízame escrútame sacúdeme eso es lírica yo hice una corrección sobre exactitudes aterradoras así como quiero exactitudes aterradoras hoy vivía tiene exactitudes aunque sean aterradoras porque como te dije la realidad es muy dura hay que prepararse mucho para no afrontarla sino aceptarla claro eso lo he vivido yo en carne propia en estos tres años pero no voy a adentrarme en eso porque es algo muy personal puede leernos un poema usted de los que de los que nos quiere leer bueno es una serie de poemas dedicados a rink que de que tienen bastante tiempo y no no termino porque no es una serie interminable porque cuando creo que terminado entonces escribo o poema algunos breves otros largos es como un homenaje a a rinke por ejemplo dice e iba a donde no llega de o a mí a vos el al mar cuando descampado por una palabra de construir en aparte aprendo a ver no son usuales o mandado esto lo escribí porque él estuvo un tiempo trabajando con el escultor rodan y rodan le dijo tienes que aprender a ver es algo nosotros también podemos que podemos hacer porque a veces creemos que vemos y no vemos claro Teresa ella habla de mirar y remirar eso es lo que hay que hacer mirar y remirar nuestro alrededor en el fondo es el universo también es la naturaleza yo 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 pienso que como espinosa que la naturaleza no nos da absolutamente todo y hay y hay una especie de inteligencia superior a la nuestra es la que nos ha creado yo no empleo la palabra Dios porque cada religión es el que me refiero al Dios de ella refiero a otras palabras como lo desconocido lo dado amor lo infinito en fin hay muchos sinónimos que le puedan usar para evitar la palabra entonces de ahí este poema de rito él le hizo caso a Rodan y entonces acostumbraba a ir al lugar donde en París estaban las plantas no sé qué nombre le daba también iba al zoológico ver los animales de ahí procede su poema a la pantera por ejemplo festejo por misión de esto qué real es tu vivir tan sin tiempo te repito el programa muy breve no claro festejo tu festejo tu condición de ser qué real es tu vivir tan siempre qué hermoso qué hermoso porque todo todo las de de el 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 secundario un poco más grave el el problema del subjuntivo tiene razón cuando dice que el subjuntivo está desapareciendo hay películas donde eso se nota también películas con buenas traducciones pero tú oyes de pronto frases como haga lo que digo haga ese no sería un buen ejemplo donde donde va el subjuntivo usan el presente claro no pasa mucho no pasa mucho no eh le dije que haga lo que quiero le dije que hiciera lo que quiero entonces el puntivo está desapareciendo también yo tuve un tiempo eh en campaña contra la palabra tema porque se usaba demasiado y mal incluso muchos políticos incurrían en este error y hay casos eh eh extremos de de mal empleo esa palabra yo recasa señora bueno hay muchos disparates es como no querer eh ver la realidad entonces de pronto alguien dice estamos azotados por el tema de la delincuencia en lugar de decir estamos azotados por la delincuencia por ejemplo ¿no? si habría mucha gente y quizás eso es un problema no solamente de Venezuela sino de otros países que hablan español Rafael una una sí claro claro síganos leyendo que estamos encantados síganos leyendo que estamos muy encantados de tus manos nos incumbe este don ver con exactitud él hablaba mucho de que había que ser exacto cuando es ponerse sin arrimo a lo ilímite al trato asido con el miedo a la faena diaria del amor aprendido yo recojo un poco el pensamiento de él entonces el defecto que puede tener esta serie es que hay mucho pensamiento ¿no? claro andaba sin apoyar sin apropiarte andaba sin apropiarte de nada y aunado a fuerza de omitir como los pobres recibiste el encargo hondo de hacer patente como es cultivo el misterio que hace siglos ah no anexo un olvido penal prepara este idioma para esta dirigen andaba de país en país y a la vez por en fila no frecuentas la cruel palabra patria su reto rosa de guarnas pido de fin ella van a ver y ble sigue en su puesto Está salvo en su lar. ¿Cuándo estás al raso sin abrigo o sobrepaso? ¿Cómo sabías conllevar tu miedo? Hay otro un poco más largo para terminar. Muy bien. Porque esta es una serie interminable como tú. Llegué a ti tarde. En los años de juventud, mis amigos deportaban. Pero no estaba preparado para recibir. Necesitaba años de extravío, abatimiento, lectura. Que me llevaran de la mano a ti. No sé a dónde me hubiera conducido entonces. Cuando somos Arcilla Hernández. Tal vez mi vida hubiera sido otra. Yo andaba lejos de mí. En gestiones ajenas. Alucinado por un espelismo utópico. Confinado ahí, lleno de respuestas. ¿Cómo podría acercarme a tu lado oraciones y no me veía? ¿Cómo hubiera podido vislumbrar tu rosa desde aquellas rejas? ¿Cómo iba a hacer entonces? Este es un error en la lectura. ¿Cómo iba a ver entonces tu secreta adicción? También me aferraba a un rosa. Por ella te vino de tu mundo. Te oigo de otra manera. Este es más o menos uno de los poemas que forma la serie dedicada a Ricky. Pues esa serie dedicada a Ricky la esperamos con ansias, Rafael. Y que siga la poesía, que siga la tinta fluyendo. Yo quisiera terminar agradeciéndole a usted este tiempo. Este tiempo maravilloso en que nos habló tanto de usted como de sus poemas. De lo que está haciendo. Cómo está llevando su vida. Y esa sinceridad es lo que siempre me ha llamado la atención de usted. Una profunda sinceridad. Por eso quiero terminar con este poema suyo. Antes de despedirme y darle la gracia a todos los de Centroamérica Cuenta. Al doctor Sergio Ramírez Mercado. A Ana Valeria. A Andrea. Y a Claudia por haber hecho esto posible. Y sobre todo a usted. Y usted nos dice. ¿Qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? No sé. Sí. 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 Muchísimas gracias don Rafael Cadenas. Lo que pasa es que esos son como dichos. Claro. Sí. Como aforismo. Pero yo. Bueno también. Un saludo para todos los amigos. Para Sergio Ramírez. Para todos los que han tenido la paciencia de escucharme. Hay mucho más que hablar. Pero. Por ahora creo que está bien. Estamos en medio. De una gran tragedia. Sí. Que nos preocupa muchísimo. Claro. Por favor cuídese mucho. Eh. Sí. Bueno. Trato de hacerlo. Pero además es una oportunidad para que la gente lea. Hay que leer. 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 No los clásicos. Eso es difícil. Es muy difícil. Sobre todo los novelistas modernos. Porque la fuente del lenguaje. No es la poesía. Es más bien la novela. A pesar de que el lenguaje de la poesía. Fue muy ampliado. Por Whitman. Y a partir de. Bueno. Muchas gracias por favor. Claro. Muchas gracias Rafael. Que se cuide mucho. Y esperamos esos poemas dedicados a Rilke. En. Cualquier momento. Y estoy seguro que saldrán. Enhorabuena. Mil gracias a todos. Gracias a ustedes.